Cámara, empezamos una valoración del partido, Oscar, y pásalo mal. Hola, buenas noches. La verdad que la valoración del partido es que el Badajoz ha sido justo vencedor, que no nos hemos encontrado en ningún momento en el campo, no parecía a mi equipo, es decir, no doy crédito a lo que he visto y posiblemente no podemos ponerle años calientes a la imagen que hemos dado. Yo no recuerdo un equipo mío hacerlo tan mal, tan rematadamente mal, durante tantísimos minutos. Yo creo que, del mismo modo que muchas veces decimos que el fútbol es injusto y con nosotros ha sido injusto este año en varias ocasiones, hoy el fútbol ha sido absolutamente justo. Es decir, yo creo que el Badajoz ha merecido ganar el partido antes del minuto en el que lo ha conseguido. No nos encontrábamos, muchos pases errados, controles, no recuerdo ni siquiera un acercamiento a portería, no me gusta mentirme a mí mismo y tengo que utilizar un calificativo como el que hoy merecemos, que es que hemos estado absolutamente ridículos. Es decir, quitando tres, cuatro jugadores, nos parecía que me habían puesto a los primos de los que compone mi plantilla. Es decir, que no parecía el equipo que viene compitiendo durante esta jornada. Así que hay poco que añadir. A nivel futbolístico no se puede decir nada porque el Deportivo ni ha estado aquí hoy en el vivero. ¿Qué tal, Óscar? Javi Torre, Radio Galega. Se te nota especialmente enfadado. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Todavía no? ¿Cómo está el vestuario después de este partido tan malo? Bueno, pues en silencio, gabisbajo. Ellos son absolutamente conscientes de que hoy no le ha salido nada y no hemos podido competir. Es decir, hoy cualquier equipo no hubiese ganado. Es decir, ha sido una cosa de verdad realmente extraña. Porque, repito, yo no recuerdo un equipo mío hacer un partido tan flojo y tan malo. Por tanto, a tragar veneno, a aguantar todos los palos que nos tienen que llover y el domingo a intentar hacerlo de la mejor manera posible para tratar de olvidar cuanto antes este ridículo espantoso que hemos hecho hoy. Hola, Óscar. Buenas noches. En directo Radio Marca. ¿A qué lo achacas? ¿Mal planteamiento? ¿La segunda parte de los cambios tampoco han funcionado? ¿El estado de los jugadores? Se puede achacar al tono físico después del sobrefuerzo del sábado, pero es que no se puede achacar ahí porque los que han salido, que venían de refresco, tampoco han tenido, no han dado su mejor versión. Nada, partidos que serán. Es decir, no me gusta buscar razones más allá del fútbol, pero hoy no nos hemos encontrado. El planteamiento es el mismo que siempre. Hemos tratado de llevar el peso, de tener el balón, pero es que ni ganábamos los duelos ni estábamos en ningún momento como conectados con el partido. Ha sido un ambiente muy raro donde, repito, la gente no se ha encontrado. No parecíamos el depo, es decir, hemos parecido un equipo súper menor y de otra categoría inferior. Esa es la realidad y el que no quiera verla se está engañando a sí mismo. Por tanto, bueno, vamos a esperar que haya sido el día tonto que suelen tener los equipos de vez en cuando y tratar de rápidamente olvidar este día y el domingo tratar de competir, repito, de la mejor manera posible. Este es el frágil de la dirección de la cárcel de Partido Comunista. La factura es importante en el partido, ¿no? Porque pierdes un punto en la última jugada del encuentro, luego de estar ahí achicando en los últimos minutos y posiblemente a tres jugadores para el partido de la Rafa. Es una factura cara, ¿no? Bueno, la plantilla yo creo que tiene recursos suficientes como para sacar un once de garantías en cualquier lugar. Y bueno, creo que en los últimos minutos nos estábamos defendiendo bien, pero la ultimación hemos dejado sacar el centro y nos la hemos tragado en el segundo palo, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo está el parte de guerra también y, como digo siempre, y a tratar de recuperarnos lo antes posible, sobre todo a nivel mental, y darle la vuelta porque tenemos un hueso duro el domingo allí en Riazor. Viene el ferrol y tenemos que reaccionar rápido. Y lo primero que tenemos frente a nosotros es el partido, repito, del domingo. Oscar, gracias. Muchas gracias. Dos cositas. La primera, ¿cómo ha decidido la acción de la expulsión? Y lo segundo, un poco más emotivo, ¿cómo ha sido para ti el volver a este escenario? Tú viste el año pasado una situación tan compulsa, cara, inusual. Bueno, la tarjeta no la he visto todavía, por lo tanto no puedo opinar. Si es tarjeta roja no me cuesta reconocerlo, pero repito, no la he visto todavía. Y bueno, la vuelta aquí, pues uno siempre donde se sintió bien, donde dejó tantos amigos, pues bueno, durante el día, es verdad, que he recibido el cariño de muchas personas, incluso la visita de gente con la que compartí mucho tiempo y muchas circunstancias y situaciones, tanto agradables como desagradables, es decir, gente con la que conviví y con la que me siento muy bien. Pero bueno, al final uno viene con la intención de ganar a cualquier sitio y hoy hay que reconocer que el Badajoz ha sido superior y tenemos que agachar la oreja, coger el autobús, pasar una mala noche y a partir de mañana limpiarnos esos cerebros o esas cabezas para tratar de estar rápidamente bien, ¿no? Sí, porque aparte ahora viene un derbi importantísimo ante el Racing de Ferrol, ¿no? Es decir, ahora ya todo, olvidar esto y pensar en el Racing. Sí, no, no, esto ya pasó y lo que espero es que no deje factura, ¿no? Es decir, que no nos deje, bueno, pues con las dudas, porque repito, yo llevo aquí, no sé si son siete o ocho partidos y la verdad que quitando este partido, creo que el equipo ha estado, ha rayado a un muy buen nivel, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de recuperar esa versión del Depor y ojalá que sea el domingo, ¿no? En todo caso, ¿cómo se gestiona precisamente? Porque el equipo parecía que estaba mejor, estaba dando pasos, pero de repente esto supone un golpazo para todos, para ti, para los jugadores y también para la afición. Sí, desde luego, es un golpe para todo el deportivismo, en primer lugar, que duda cabe, para los jugadores también, que son los que lo sufren, están destrozados ahí dentro porque llevaban una dinámica muy buena y nosotros, bueno, pues como gestores de todo eso tenemos que intentar a partir de mañana, pues eso, es decir, meterlo rápidamente en lo que era la senda, ¿no?, en la que venía caminando el equipo y, bueno, vamos a ver cómo están a partir de mañana, que descansen de la mejor manera posible porque la verdad que son dos grandes esfuerzos a nivel físico, aunque las cosas no hayan salido, el equipo ha corrido mucho tanto hoy como el día anterior y vamos a tratar de, pues eso, de limpiar las piernas, de limpiar las cabezas para tratar de estar bien el domingo. ¿Algo más? A vosotros, los mexicanos, normalmente muy amolados los días de hoy, porque se... ... ... ...